Madres de familia del jardín de niños, Albert Bandura de la colonia San Carlos denuncia que el gobierno federal no ha concluido con la remodelación de los baños de la institución. Esto ha provocado que la dinámica de la escuela se ve entorpecida, y es que los niños solo acuden una hora a clases debido a que no tienen espacio donde realizar sus necesidades fisiológicas. Y resulta que empezaron la obra en enero, nos dieron fecha de un mes y hasta ahorita estamos en abril y aún no tienen nada concluido. Y pues sí necesitamos que nos hagan la obra, porque nos están afectando a nuestros hijos. De acuerdo con las madres de familia y autoridades ante este tema, acudieron al INIFED para que diera celeridad a los trabajos. ¿Cómo le hacen con el tema del baño? Porque dicen que vienen solamente por algunas horas. Por una hora, nos están dando ahorita una hora para traer a los niños, pues no, los traemos desayunados, los traemos que ya vengan, que no tengan ganas de ir al baño. Es un problema muy grave lo que estamos pasando. Ya se retrasó más de dos meses, ¿no? Ya, de hecho ya era una obra para tres meses desde diciembre, empezaron en enero, empezaron fuera de tiempo y hasta ahorita no hay ninguna solución. Sin embargo, la dependencia les señaló que el recurso se había detenido a nivel federal, aunque se les dijo en su momento que estaba garantizado. Y ahorita ya es llorar, llorar y llorar, porque no quieren venir, un batallar las maestras aquí, porque pues son niños, en ocasiones les andan del baño, en el tiempo que están aquí. Las maestras tienen que andar buscando un lugar, pues para que los niños puedan hacer sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? Pero pues si usted se fija aquí, ¿dónde podemos encontrar un lugar donde los niños puedan hacer adecuadamente? Entonces, los baños sí es una gran necesidad y necesitamos que nos den respuesta. Ya acudimos al INIFED a hacer nuestra manifestación de desconformidad, ¿verdad? Y nos dicen, nos dan respuesta, que pues ellos ahorita no pueden hacer nada porque no se ha liberado el recurso para los baños para que terminen de pagar la obra. Diciéndonos con anterioridad, antes de que se empezara la obra, que ya estaba el recurso. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercadultado.